Música Estamos llegando al cementerio ¿Qué día cae? ¿Viernes? Domingo ¿Y por qué ese día? Porque es una actividad Ah, ¿para quién? Para el tío de la madre Ah, bueno Pato, subete arriba No tienes que quedar ahí grabando los que van entrando Pato 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 Presidente La Roca Dining Vivo No, eso no sería bien El padre ¿Y ya está ahora? ¿Quién va a joder con eso? Pato, plata Pato 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 Oye, bebé, vaya para atrás. Bótale el agua. Bótale el agua. Bótale el agua. Bótale el agua. ¿Podemos sobrar una mata ahí? Bótale el agua. Bótale el agua. Bótale el agua. Venga, tía, bótale el agua. Venga, tía, bótale. Venga, María. El paso, María. Venga, María. A ver. ¿El galón dónde está? Listo, lo tenía. Ah, en el carro de bello está. A Juanito tenemos que sacarlo de ahí. Dime las flores. Tenemos que poner un día para sacarlo. Yo me pásame eso. No, de ahí no se puede sacar. Ustedes tienen eso, pero eso no. En el carro de bello era la que estaba. Y el agua. Es puente de agua. Ven Tito. Ven Tito. Ven Tito. Tiene una araña. Ya se hará cuando se pongan de acuerdo. Pásenme las flores. Claro, permiso. De mano. María. Clara. Clara. Déme la esa también. Para donde se la ella, para que ella la... Esa flor era de heróite, mi amor. Dejáselas todas ahí. Dejáselas todas ahí. Sí. Sí. Por los pies. Tómate la agua. Eso es para nosotros verlo. Esa es agua. 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 Oiga, já vela. Dégala allí. En cúmero le bistú. Ponla ahí. ¡En Scripture! Por ocho de 17 años. Esa se da una páginaña. Tú so Istián las flores. Ahí爷. Léjame las flores. Sí, ese día se tiene una cosa de agua. ¿Sí? No, 3 de dos. Está para acá. Sí ya le wegen el postre, lo estamos buscando en el carro. ¿Tú estás trabajando bien? Te veo como un loquito. Como un loquito. ¿Trajera un velón? Sí, yo lo traigo. Mira, párate. Deme el velón. Mira, hay unas flores allí. Esas se quedan ahí. Eso. Eso no necesita, María. Tira fotos. Si tú la sabes tirar. Ahí se tira. Voy a hacerle a Óscar para que la tire. Óscar. No voy a ponerle nada. Prendelo antes de nada. Tira el pal. Tira el pal. Llama a María y tírale mucho. Eso tiene un año. Y mira dónde está. Díjalo. No lo dices. No lo dices. ¿Dónde es una silla? Ah, ese guapazo. El guapazo. Está aquí hace tiempo. La gente. Más chiquito. Es que ponen un agatito. Le echan agua. Ponte la correa. Pasa de la venta. Pasa de la venta. Deja eso así a ver. Ya ese está bien. Dame una. María, ponla. Espérate. No me traigo abajo. No, no. Si llueve se moja. Como quiera se vamos. Eso se apaga ahorita. Si lo tapas. Se vas a apagar. No, no se apaga. Ponte la venta. Ponte la venta. Deja eso así. Espérate. Le echan agua. Ya. Eso no va a llover nada. Dejenlo así. No, no se apaga. No, no se apaga. Y ello no va a llover. A ver. Ya te lo puedo quitar. Ponle ese ahí.